Lady Gaga dejó de piedra a todos cuando confesó que fue violada a los 19 años. Un hecho traumático que marcó su vida y que le llevó en 2013 a componer la canción Swine como vía de escape para expresar toda la rabia y desesperación que llevaba dentro. Ahora, casi 10 años después de la violación, la cantante sigue luchando contra los abusos sexuales a través de su música. En Twitter, la Mother Monster reveló el pasado viernes el nombre de un nuevo y especial tema de rechazo contra estos actos. El tema está compuesto en colaboración con la conocida Diane Warren e incluido en un documental de concienciación titulado The Hunting Ground, en español Coto de Caza, cuyo argumento comentaba así la cantante. La película documenta las vidas de las personas jóvenes afectadas por la violación. Nuestra canción se titula Hasta que te pase a ti. El documental denuncia el comportamiento de escuelas prestigiosas como Harvard o Yale que tratan de silenciar los abusos para mantener su reputación. Un documental que rompe el corazón, pero que abre los ojos. La presencia de Lady Gaga no podía faltar y es que la cantante no solo es víctima, sino que siempre ha estado dispuesta a luchar contra los abusos sexuales. Ha utilizado su fundación Born This Way para ayudar a otras jóvenes víctimas de este tipo de violencia, pues como ella misma dice, hasta que no te pasa no sabes lo que se siente.